Sonido Plumín Te voy a hacer sentir en casa de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así como dirás, yo padecí Donde vi partir esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Que ese amor te juro cuando se hace humo Se va a parecer que no me va Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Que ese amor te juro cuando se hace humo Se va a parecer que no me va Y te voy a hacer sentir La ausencia de mi amor esta noche Voy a hacer sentir en casa de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así como dirás, yo padecí Donde vi partir esto ya hace tiempo Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque ese amor te juro cuando se hace humo Se va a parecer que no me va Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque ese amor te juro cuando se hace humo Se va a parecer que no me va Y no me sigas más Y no me sigas más Arrebatado Mami no tiene un meneito Arrebatado Un meneito sobresito Arrebatado Un meneito barriguito Arrebatado Y está Mueve esa colita mami Está rica Mueve esa colita Sí, sí Ay, mueve esa colita mami Está rica Mueve esa colita Sí, sí Mueve esa colaza mami Está rica Mueve esa colita Sí, sí Así lo sale con todo ese gente lindo Cuánta pasta, cuánta fruta Sabor, sabor Ajá ¿Y quién? ¿Y quién se estará llevando todo ese cariño? ¡Oye, Chayuri! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Y quién se estará llevando todo el 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 cariño? De esos que no te acercan a mi deseo No, no, no ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mis besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mi vida? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién ya no me digas quién? ¿Quién es el calor que hace? Hoy yo con mucho cariño para el primo Roberto Carlos, la gente de Campoy Así ¿Quién se estará llevando como mi cariño? ¿Quién se estará portando como un revolillo? Arrancando con fuerza a todos los caminos De esos que yo te acercé para mi destino ¿Quién se está rotando como un hombre? ¿Quién se va a ver? 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 Ya no me digas quién. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mis sueños? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién ya no me digas quién? ¡Tremeto éxito para que lo use! ¡Tremeto éxito para que lo aire nuestro público!